¡Hola amigos! ¿Qué tal? Nada, os voy a robar 30 segunditos antes de que empiece el episodio para recordaros que ya está abierta la tienda online de Lo que Tú Digas, con sudaderas y camisetas que molan mogollón, superguays, chachipirulis, chupislerendis y todos esos adjetivos que se están perdiendo. Podéis entrar en trongotextil.com barra lo que tú digas y echar un vistazo. Encontraréis prendas que estéticamente son una pasada y que yo os puedo asegurar que son de primerísima calidad y además a unos precios muy ajustaditos, ¿vale? Para que todos podáis lucir una sudadera de Lo que Tú Digas o una camiseta de Lo que Tú Digas. Nada más, solo quería recordaros eso. Ah, y otra cosa, antes de que se me olvide, sorteo prendas cada poco tiempo en mis redes sociales. Os la recuerdo, el perfil de Twitter de Lo Que Tú Digas, arroba LQTDRadio y después en Instagram y en Facebook en Alex Fidalgo. Por Alex Fidalgo podéis encontrarme en ambas redes. Pues ahí va a haber sorteos cada cierto tiempo. Así, sin avisar, por sorpresa. Bueno, adelante, episodio 69. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Bienvenidos a este episodio 69 que protagoniza Anton Reysha, que me ha dicho que no le gusta que digan de él que es polifacético. Así que me limitaré a decir las cosas que es. No voy a decir que es polifacético, ¿vale? Voy a decir las cosas que es y vosotros le ponéis el nombre que queráis. Es músico, líder del mítico grupo Resentidos, responsable de ese Galicia, Caníbal, que muchos habréis descubierto en la banda sonora de Fariña. También es guionista, productor y director de cine español y fue presidente de la ESGAE, de la Sociedad General de Autores, una etapa de la que no guarda muy buen recuerdo. Pero antes que todo lo dicho, Anton es escritor y acaba de publicar Michigan, acaso Michigan. Un libro que recomiendo encarecidamente, en el que, con mucha retranca y con mucho ingenio, relata el grave accidente de coche que sufrió hace ahora dos años y por el que se pasó 18 días en coma. En sus últimas páginas, a partir de su experiencia, Anton reflexiona acerca del dolor y la vejez. Dos temas a los que yo he dedicado también mucha energía intelectual. Muy a mi pesar, ¿eh? Pero he pensado mucho y pienso mucho en ambas cosas y me ha gustado mucho conocer el punto de vista al respecto de alguien tan sabio y que ha vivido tanto como Anton Reixa. Comenzamos nuestra charla, Anton y yo, hablando de Mareas vivas, una serie que él creó y dirigió y que emitía la televisión de Galicia, que supuso un antes y un después en el audiovisual de esta tierra. Fue algo así como nuestro médico de familia o nuestra farmacia de guardia. Y aunque tú, que me escuchas de fuera de Galicia, creas que esto de Mareas vivas no va contigo, te diré que de esa serie han salido algunos de esos actores de cuyo trabajo tantísimo disfrutas. Hablo de algunos de los mejores actores de nuestro país, como, por ejemplo, Luis Tosar, que no necesita presentación, y Luis Zaera, candidato al Goya a Mejor Actor Secundario por su papel en el reino. Lo hemos sabido hace poco, que es candidato al Goya a Mejor Actor Secundario, que se lo merece porque es un actorazo y que ojalá se lo lleve. Y también dio sus primeros pasos en esta serie, en Mareas vivas, un auténtico fenómeno juvenil. El actor Martiño Rivas, que ahora triunfa con la serie de Netflix, Las chicas del cable. ¡Vamos allá! Bueno, hemos venido hablando de televisión, en el camino hacia aquí, desde tu casa en Oleiros, y no te he comentado una cosa que me atormenta y que guarda relación contigo indirecta. Me atormentó mucho y todavía me atormento un poco. Y es que hice el casting de Mareas vivas, siendo un niño, debía de tener yo 12, 13 años. ¿Por qué eres de Corcubión? Porque soy de Corcubión. E hice aquel casting y después de hacerlo lo hice, porque allí los niños teníamos muy poca oferta de ocio. Tampoco es que haya mucha más ahora mismo en Corcubión, pero en aquel momento no teníamos nada que hacer. Había un casting allí que no sabíamos ni lo que era, pero allá nos fuimos y lo hicimos, mis amigos y yo. Y tiempo después, yo había dado el teléfono fijo de mi casa, del piso en el que vivía, y mi familia y yo nos mudamos. Durante un tiempo no tuvimos activo ese teléfono. Y cuando se reactivó ese teléfono, había un montón de mensajes en el contestador... Llamándote. ...de voz audiovisual llamándome para un casting final de Mareas vivas. Y llegué tarde. Bueno, pues imagino que eso, fíjate, por lo que es la vida, eso le dio la gran oportunidad actoral a Santi Romay. Sí. Yo creo que es el actor que hizo ese papel. Buscábamos fundamentalmente un niño y una niña. Y, bueno, yo me hubiera sentido muy orgulloso de... Bueno, me siento ya, de hecho, orgulloso porque recuerdo cuando contratamos a Santi Romay... Recuerdo que a Santi no le hacía ninguna ilusión. Él decía que íbamos a rodar en verano y que iba a perder... Él jugaba al fútbol y que iba a perder entrenamientos o no sé qué. Y, sin embargo, luego, a lo largo de la vida esa fue su profesión. Igual que estoy muy contento que tiempo después necesitábamos otro adolescente... Y acabó viendo ahí Martiño Rivas. Pues lo mismo. Otro tipo que tampoco le gustaba aquello. Lo hacía casi... Lo habíamos insistido mucho porque, efectivamente, Martiño es obvio que, además de un gran actor, tiene una gran telegenia. Y a Martiño lo que le gustaba era leer el marca entre... Entre toma y toma. Entre toma y toma, ¿no? Y yo siempre le llamaba y siempre estaba ocupado con el marca. Y luego pasaron los años y también para Martiño eso se convirtió en su profesión. La especie de mareas vivas tiene... Tiene para todos los que tuvimos la suerte de estar en eso, tiene un carácter iniciático. Todos estábamos haciendo por primera vez algo que no habíamos hecho antes. Era la primera vez que se hacía en Galicia una serie, digamos, de gran formato. Con plató y con exteriores. Hasta ese momento había habido experiencias muy importantes como... Que luego continuó también mucho en antena. Platos Combinados o Familia Pita. Pero eran todos en plató. Nosotros íbamos una serie de gran formato. Nuestro estándar de producción en la televisión en España sería médico de familia o periodistas. Y todos los que hicimos aquello nunca habíamos hecho una cosa así. Todos aprendimos en el oficio haciendo aquello. Estoy muy orgulloso de esa experiencia. Yo si tuviera que resumir mi vida profesional pondría tres cosas. Mareas vivas, el lápiz del carpintero y la canción Galicia Caníbal con resentidos. Y todos estábamos viviendo esa excepcionalidad. Que era la primera vez que hacíamos cosas. De repente aquello se convirtió en la primera experiencia actoral para Isabel Blanco. Luis Tosar. Luis Zahara. Luis Zahara yo ya había trabajado con él en un programa muy freak. Que se llamaba Familia Mudanza. Y aquí ya tuvo un papel en serio. Y estoy seguro que Zahara va a ganar este... Espero que gane este año el Goya. Porque está en la película esta El Reino, creo. Y está especialmente bien. Y Luis no empezaba. Pero recuerdo que hubo una... No había hecho cine. Recuerdo que cuando estábamos ensayando para arrancar con Mareas Vivas recibió una comunicación de Iziar Boyaín para rodar, para tener un papel en Flores de otro mundo. Y claro, de repente Luis, que todas sus vidas había soñado en hacer cine, que se quería ir a Flores de otro mundo. Me lo dijo con gran pena. Estábamos en los ensayos. Y sin embargo yo me empeñé y llegamos a un acuerdo él y yo. Y Luis hizo una erudicidad que fue que todas sus secuencias se rodaron en el primer mes y medio para que él tuviera tiempo de luego incorporarse a Flores de otro mundo de Iziar Boyaín. Y así lo hizo. Durante mes y medio, en todos los días de rodaje, durante las ocho horas diarias de rodaje, en todas las secuencias estaba Luis Tosar. Y nunca se confundió de texto, excepto una vez. Y nos pareció tan humano ver que efectivamente era humano, que no era una máquina que se podía confundir de texto, que recuerdo todo el equipo aplaudiendo porque se había confundido. Bueno, son las experiencias y el sabor de la nostalgia que tiene para todos nosotros mareas vivas. Trabajar con Carlos Blanco. Yo lo conocía, había hecho mucha radio con Carlos. Miguel de Lira. Trabajar con Miguel de Lira. Bueno, fueron experiencias, yo creo que ahí aprendimos todos un oficio. Y yo ahí también viví la experiencia esa que es muy de televisión. Y es que en la tele el fracaso es de uno solo y el éxito es de todos. Es decir, recuerdo que Marías Vivas se emitió el 11 de enero. La primera emisión fue el 11 de enero de 1999. Lo recuerdo porque es una fecha importante en mi vida. En ese día estábamos empezando ya la segunda temporada. En Televisión de Galicia habían retrasado, habíamos entregado los primeros 13 episodios y habían retrasado la emisión. Porque nadie creía en el proyecto. Nadie creía. Nadie creía en Mareas Vivas. Nadie creía en Mareas Vivas. En Televisión de Galicia no creían. En el propio equipo, personas que resulta que curiosamente son entrañables, pero tampoco creían. Es decir, había personas del equipo que me llegaron a decir, bueno, pues Reisa, vamos a seguir en esto, pues por simpatía contigo y porque es un trabajo y tal. Pero yo era como un alma en pena ese día porque parecía que me habían dado la oportunidad de hacer una segunda temporada a ver qué pasaba. Y resulta que coincide el estreno del primer capítulo con el inicio de la grabación de la segunda temporada. Y ese día, a las 10 menos 20 de la mañana, que es cuando en televisión te comunican las audiencias, la televisión es un trabajo exigente porque todos los días, entre las 8 y las 9 de la mañana, te dan el resultado. Transaudiencias es cruel, ¿no? Y entonces nos dieron el resultado un 26%. Habíamos ganado absolutamente la noche de televisión en Galicia, era un lunes, la habíamos ganado a periodistas, la habíamos ganado a una película de Kubrick que ponía Antena 3. Y de repente, en ese momento, aquello que era un producto casi por misericordia que se le permitía hacer a Reisa, de repente era un éxito de todos. Pero bueno, eso da televisión y a mí me alegró al final compartir ese éxito con todo el equipo. Y bueno, duró la serie 150 capítulos. Yo creo que hubiera podido seguir, pero bueno, yo me fui en el capítulo 39, pero sí que ya digo, es uno de los buenos recuerdos que yo tengo. Porque tú la dirigías, que no lo hemos dicho. Sí, yo la dirigía, es decir, yo empecé moviendo la idea inicial con mucha ignorancia, digamos, de la metodología de hacer televisión. Tengo que decir que la serie está registrada como proyecto galloso. Yo la había inscrito en el registro de la propiedad intelectual como proyecto galloso, porque era una serie pensada. Es decir, ¿quién es como el Emilio Aragón de Televisión de Galicia? Pues José Manuel Galloso, José Ramón Galloso. Entonces yo le planteé a Televisión de Galicia hacer, empezar a trabajar y hacer tres pilotos, o tres demos, digamos, en una Galloso era abogado, en otra era cantante de una orquesta, y en otra era presentador de una televisión local. Y al final acabamos haciendo una serie en la que el protagonista, que no fue Galloso, porque Televisión de Galicia, al final no le dejó a Galloso. Ah, pero que iba a protagonizar Galloso Marías Vivas. No me lo puedo creer. Galloso se echó atrás porque Televisión de Galicia no lo dejó, y el protagonista fue Tosar, y el camino que seguimos fue el que era un juez, que llegaba por Tosar, salarse, y que el personaje era Luis Tosar. Yo de otra forma estuve muy contento, y nos llevamos muy bien Galloso y yo, porque yo puse en valor a Galloso. Galloso estuvo en este podcast también. Pues, un gran tipo. Tengo un gran cariño de muchos años a Galloso. Yo estoy muy contento que gracias a eso, a Galloso yo lo puse en valor en Televisión de Galicia, porque cuando a Televisión de Galicia le da el disgusto, él estaba muy comprometido con la idea de protagonizar ficción, con mucha humildad. Él sabía que no era actor y todo eso, pero teníamos una idea de arroparlo lo máximo posible de facilitarle un training para que aprendiera su interpretación. Y él llevó un disgusto cuando Televisión de Galicia no lo deja. Pero entonces, Televisión de Galicia, para que él se quede tranquilo, le tiene que subir el sueldo. Y a partir de ahí, él cambia de listado. A eso que se lleva. Por lo menos no se va con las manos vacías. Sí, sí, y José Ramón pasó de ser un presentador de plantilla de Televisión de Galicia a ser un presentador estrella con un contrato aparte. Y durante todos estos años sigue con Noir, que yo tuve la fortuna de estar en el programa Mil, en el programa Mil de Luar. Bueno, pues eso era Marías Vivas. Es que tú has hecho mil cosas aquí en Galicia. Yo creo que el audiovisual gallego no se entiende sin ti y la música en Galicia tampoco se entiende sin ti. Es decir, has escrito tu nombre en muchos sitios. Bueno, yo soy un tipo disperso. Es decir, eso que normalmente se comenta de mí. A mí a veces cuando me dicen ¿qué epitafio pondría usted en su tumba? Yo digo cualquiera menos el polifacético Antón Reyes. El polifacético me lo han dicho mil veces. Yo lo tengo que agradecer. Tampoco yo creo que sea una virtud el haber picado en tantas cosas. Tiene que ver con que yo soy un tipo por una parte disperso y por otra parte muy curioso. Yo entre los 17 y los 18 años me doy cuenta que mi vocación artística y lo sigue siendo es escribir. Y además escribir poesía. Entonces me doy cuenta que enseguida, como una revelación, me doy cuenta que ser poeta es imposible, ser profesional de eso. Entonces me doy cuenta que tengo que buscar la vida en otras cosas y al final, lógicamente, las fui buscando con cosas vinculadas a la escritura. Aunque la literatura es lo que menos difusión ha tenido de lo que yo fui haciendo. Ahora ya de mayor, y después del accidente que tuve, creo que destinaré el mayor tiempo que pueda a escribir, porque realmente me fascina. Entonces, esa convicción de que aquello no iba a ser una profesión, tuve una gran frustración, lo he contado varias veces, que perdí el concurso de redacción de Coca-Cola, había un concurso de redacción de Coca-Cola, que iban por los cuales yo lo perdí, me da desastre. Y entonces me fui inclinando a cosas que tuvieran que ver con la creación. Fui cantante porque yo era amigo del entorno del siniestro total e hicimos otro grupo que era más experimental, que eran los resentidos. Y dicen, bueno, pues a ver, que ahora hemos punkis, en la cultura punkista muy mal visto el virtuosismo. No es que no sea necesario tocar bien una guitarra, es que es imprescindible tocar mal una guitarra. Entonces, ya no te digo el cantante, porque mi casting de cantante fue muy fácil. Dijeron, bueno, pues este que escribe las letras y no toca ningún instrumento, pues que canta. Y curiosamente en mi familia se siguen preguntando cómo logré vivir tantos años profesionalmente de ser cantante. Y eso me fue llevando, y la curiosidad, de repente en el año 82 el mundo de la música pop era una novedad sociológica. De repente aquello, yo que venía de la cultura literaria, de publicar poesía en gallego, de repente el mundo de los grupos, aquello seguida, mandabas una maqueta al diario pop de Ordobás en Radio 3 y ya estabas tocando los fines de semana en clubes pequeños y nada. Entonces aquello era fantástico, fueron los mejores años de nuestra vida. Entonces yo obviamente tiré por ahí y acabamos teniendo suerte con que el grupo se convirtió también, sin que nosotros contáramos con ello, en profesional. Yo sí estoy muy orgulloso de que os resentidos, se haga la valoración que se haga, se haga la valoración que se haga del grupo, yo creo que tuvo el coraje o nos tocó, nos tocó ser el primer grupo que de forma profesional hiciese un rock en gallego y de eso yo me siento muy orgulloso. Y luego de ahí, como también me di cuenta que la música no me iba a dar para toda la vida, que no me veía yo, yo no contaba, fíjate, ahora tengo 61 años y sigo tocando y he tocado cuatro veces este verano y tal, pero yo me sabía que no iba a estar en la música profesionalmente toda la vida. Y me empecé a asomar así al mundo del vídeo y la televisión y bueno, pues así acabé. Primero tenía la idea de Mareas Vivas, trabajé con guionistas, luego de hacer el trabajo, pues a ver quién, no había quién la dirigiera y bueno, pues lo acabé dirigiendo yo y me convertí en director. Era muy difícil, para mí yo anteriormente a Mareas Vivas solo había dirigido videoclips, unos videoclips es totalmente distinto, lo que buscas es el efectismo de la imagen en la puesta en escena de los grupos, pero no hay, sobre todo que es lo más difícil en ficción, no hay dirección de actores, el tener que transmitirle a un actor que tiene que poner en escena un diálogo, cómo lo hace y tal. Y bueno, aquello fue realmente difícil para mí, fue un desafío y bueno, me sentí muy cómodo y supongo que me ayudó mucho la generosidad del equipo, la paciencia, el hecho de que compartí con los actores, como también había esa cosa que yo valoraba antes de que todos estábamos haciendo algo por primera vez, yo creo que eso nos solidarizaba mucho a todos, ¿no? Entonces, por eso hice tantas cosas, acabé haciendo radio, que fue, la radio para mí, yo diría que la literatura es lo que más, en lo que más quiero estar y nunca voy a dejar de estar, pero la radio es lo más mágico que yo descubrí, es decir, algo tienen los estudios de radio, porque cuando yo, cuando entro en un estudio de radio, es como si volviera la salud, te lo mataron, o sea, allí hay una, siento algo que me hace sentir bien, es decir, yo agradezco mucho, me suena, me suena, todo esto, tú lo sabes bien, tú, yo agradezco mucho que después de haber sido conductor de magazines en lo que fue Antena 3, Radio Galicia y luego Radio Voz Galicia, ahora soy tertuliano de Julio Otero y esos 50 minutos semanales que paso en el programa de Julia tertulando, me siento especialmente bien, es decir, la magia, la magia sí que está en la radio, yo venía, cuando llego a la radio yo llego después de la televisión, la televisión, cualquier cosa es complicadísima, yo me di cuenta que... De tu trabajo, o sea, tu trabajo depende de muchos factores que son ajenos a ti. Sí, sí, la producción, o sea, imagínate, yo tenía, había hecho en televisión un programa de música y entrevistas que era sitio distinto y, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Torrente Ballestera, el escritor, claro, no era fácil, Torrente en aquella época ya era un tipo mayor y moverlo, tenías que citarlo, llevarlo, traerlo a Galicia, sentarlo en un plató, entonces, y no lo pude hacer en televisión y sin embargo, recuerdo un día en la radio, pues un sábado a las 9 de la mañana por teléfono, yo le hice una entrevista maravillosa a Gonzalo Torrente Ballester, que él me atendía con un teléfono portátil, él estaba en cama, no se había ni levantado, yo le dije, don Gonzalo, usted que es un escritor maravilloso, que a mí me cambió y me dio vuelta la cabeza cuando leí la saga Fuga de JB, ¿cómo es que fue el farangista, coño? No me pega que usted, don Gonzalo, sea farangista y él me dijo, además en gallego, pues sí, niño, de algo había que vivir, yo tenía muchos fillos y tal, es la sinceridad, la sinceridad que a lo mejor yo pienso que sí, si lo hubiera hecho en un estudio de televisión, a lo mejor no hubiera aflorado de esa forma tan, 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 tan rotunda, ¿no? Pero la radio tiene la magia, tiene la magia, yo se hacía radio, aquello era sobre el año 93, estaba en plena, en plena efervescencia el conflicto en los Balcanes y yo llegué a estar en la guerra, no es un chiste de gila, o sea, llegué a todos los sábados, hacía una conexión con Zagreb en Croacia y hablaba de la guerra y hablaba, incluso estuvimos a punto de traernos una refugiada croata a Galicia, ¿no? y bueno, esa es la radio, la radio tiene una magia que, que es lo que hace que la radio perviva, ¿no? Yo recuerdo que tenía un coche y una vez tenía un Volkswagen Golf y y de repente ya tenía, llevaba un año conduciendo aquel coche y y de repente lo enciende y uy, qué ruido hace el coche, qué raro está esto y tal y fui hasta el taller y tal no pasaba nada lo que pasaba es que en un año yo no había estado dentro de aquel coche sin que estuviera la radio puesta entonces por primera vez escuchaba el ruido propio el ruido propio del coche el ruido propio del coche y a mí me parecía que el coche estaba estropeado, ¿no? entonces que se me estropea la radio en el coche y me, bueno, ahora ya no conduzco pero cuando conducía pero era como si me castigaran, ¿no? y en casa tengo radios por todos los sitios porque necesito estar escuchando escuchando radio incluso fíjate que he localizado programas de televisión de noche que funcionan como la radio es decir, que me permiten darme la vuelta en la almohada y con la simple escucha los puedo seguir la radio es la magia la radio es la magia ¿Eres nostálgico? Bueno, no, sí, tengo tengo mis nostalgias y soy un tipo muy mimoso, ¿no? y muy chorón pero no, no, es decir, yo creo que mi vida ha ido siempre mejor no creo que cualquier tiempo ha pasado fuera mejor es decir, al revés creo que 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 la madurez la independencia que vas ganando yo no tengo por ejemplo un recuerdo de la infancia como un edé la infancia es un coñazo cuando eres un niño eres un ser que depende de que tu padre o tu madre te den permiso para todo no tienes independencia y yo creo que el paso del tiempo en la vida de uno es el que es lo que se llama madurez es que vas ganando independencia y tal yo me siento me siento me siento muy agradecido a la vida me causa perplejidad yo tengo una visión del mundo muy muy recalcitrante como que me ha tocado estar muy a la contra de lo que pasa pero sin embargo yo estoy agradecido a la vida no puedo decir que que la vida me haya tratado bien yo he tenido suerte he podido hacer muchísimas cosas he tenido las oportunidades y sobre todo he tenido la suerte de que mi trabajo me ha permitido conocer a muchas personas que ese es el tesoro que uno guarda pero no tengo nostalgia entonces fíjate que aparte yo tengo una noción de la vida como un constante aprendizaje una experiencia muy traumática hace dos años un accidente que me pudo costar la vida que supuso 18 días de como he inducido bueno yo creo que 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 de eso he aprendido muchas cosas obviamente fue una experiencia muy dura fue una experiencia que me puso en peligro fue una experiencia que supuso que me arruinara económicamente pero pero vivo mejor ahora correctamente vivo mejor tú estás arruinado económicamente sí sí bueno no no me importa decirlo lo dices en el libro creo sí sí no no yo tuve suerte en la vida y tenía un pequeño patrimonio que bueno que puede tener cualquiera de algún dinero de una casa bueno pues todo eso todo eso lo perdí lo perdí porque yo toda mi vida como artista ser artista significa simplemente que eres autónomo que no tienes no estás en el régimen general de la ciudad social ¿no? y entonces el accidente supuso supuso estar un año parado en un momento en que en que yo los últimos años hay una cosa que que es de la única cosa que yo borraría concienciadamente de mi currículum que fue la presidencia de SGAE yo en el año en 2012 2013 me di que ya digo hacer de presidente de SGAE me equivoqué rotundamente y otra cosa me equivoqué porque durante esos 14 meses que duró aquello abandoné absolutamente tuve que abandonar mi trabajo de productor audiovisual que a mí me fascina el trabajo de productor audiovisual el trabajo de productor audiovisual que supone que tú buscas las condiciones para que el talento de otros salga adelante a mí me fue me resultó siempre muy muy reconfortante y yo cuando cuando dejo la presidencia de SGAE me doy cuenta que la productora la había abandonado era la época de la crisis entonces yo tengo que hacer una reestructuración de todo el negocio de la productora y me lanzo a una aventura internacional fundamentalmente con con Latinoamérica con México y con y con Europa pero lo que tienen los productos los proyectos internacionales audiovisuales de cine y televisión es que requieren un tiempo de maduración largo de 3-4 años a mí me cogió el accidente en el final de ese proceso y tuve que cerrar porque ya no podía seguir adelante el día que yo tuve el accidente yo venía de cerrar un acuerdo en Francia para una coproducción con Francia y y y Alemania a la semana siguiente me iba a Perú y Colombia porque quería hacer una película en en la selva en la Amazonia en la zona de Iquitos la siguiente semana me iba a Barcelona porque iba a trabajar en una coproducción con México con un personaje que que históricamente había había vivido en Barcelona me iba también luego a Londres a un congreso de 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 a un mercado de de series de televisión bueno todo eso se paró con el accidente y supuso que que yo llegaba allí llegué a ese momento digamos empresarialmente muy sofocado muy agotado tuve que cerrar y tuve que pues igual que fui muchas veces al notario para firmar que nos dieran créditos para porque teníamos contratos de series y de películas pues un día tuve que ir a la notaria a firmar y había unos señores de negro que eran los del banco y firmé la venta de mi casa entre el talón y básicamente ser que era mi patrimonio se fue pero no no lo he hecho de menos al final yo tampoco soy hippie ni soy un new age pero es cierto que las cosas materiales tampoco fíjate de la casa que perdí una casa preciosa salvé un sillón de diseño de Bauhaus y salvar ese sofá que es donde leo eso realmente es mi patrimonio me vuelvo a sentir como me sentía cuando tenía aquella casa con toda la finca y todo eso pero bueno bueno son cosas que pasan están en el ADN del artista tú cuando decides ser artista es complicado ser un artista es algo que no se estudia para ser artista es casi genético ¿no? bueno es yo al final genético me parece muy complejo diría que es la ausencia del sentido del ridículo en algún momento de tu vida tú decides que lo que haces lo quieres enseñar a los demás y eso quiere decir que estás tomando una decisión de que lo que haces tiene algún valor para otros no puede ser un acto de narcisismo ¿no? entonces eso es necesario esa pérdida del sentido del ridículo es necesaria para ser artista y lo que te valida para ser artista es que alguien disfrute del producto de lo que tú haces ¿no? y bueno ese es el riesgo del artista ¿no? que es como si fuese un equilibrista en un circo pues un día me caí menos mal que había una red había una red y no pasó nada más bueno dices que eres chorón y mimoso pero eres un tío positivo a mí me estás dando la sensación de ser un tío súper positivo e incluso optimista que no te pega por cierto la verdad es que el accidente te pega más el rollo de poeta sí además ya digo un visto de negro un visto de negro me dicen ¿por qué visto el de negro? coño porque no hay nada que celebrar pero que 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 el 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 soy positivo en lo que te decía antes a mí me sorprende que yo por muy retorcido que sea mi visión del mundo a mí no me ha ido mal entonces eso sí que lo tengo que poner en en valor ¿no? y sobre todo mi experiencia de ganar una batalla una batalla a la muerte yo creo de repente el libro el libro tiene dos ingredientes la esperanza la esperanza de que tú puedes reconstruir tu tu vida y luego la azar la casualidad yo tuve un accidente por casualidad yo creo que según me dicen los médicos estuve un milímetro en una lesión que tuve en la columna de la tetraplegia ¿no? tuve suerte por casualidad ese milímetro no 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 me no me ha relegado estar en una silla de ruedas toda la vida entonces sí sí que soy sí que soy positivo aparte de que me parece de mala educación quejarse porque si me ha dado de quejarse hay alguien que está más jodido que tú ¿no? entonces es mejor no no quejarse todo esto que te ha pasado este accidente la recuperación el antes del accidente el accidente el después todo parece fruto de las casualidades ¿no? es lo que dices en tu libro fue casualidad que condujeses ese día sí fue una casualidad que condujeses ese día a mí me gustaba mucho conducir pero no era recomendable que yo condujera yo a mí antes hasta hace dos años tú me encargabas un guión una canción yo lo que hacía era arrancar el coche y conducir y pensaba el coche me hacía pensar porque claro obviamente si se acercó la conducción para eso no es muy prudente y bueno ya que el día no debía conducir había grabado había grabado el día anterior un espectáculo de Miguel Noguera en un teatro en Santiago tenía que ir a Madrid una reunión un estreno de Netflix y a una reunión estaba adaptando unas horas de Pablo Coello para una serie de televisión y no debía conducir no conduje de hecho me pararon tres horas antes porque había descuidado por un exceso de velocidad no había ni oído el GPS de mi de mi coche me hizo gracia que el guardia civil me dijo hombre señor Reisa yo que iba a tantos conciertos suyos y de él proceda gente que me lo merezco y efectivamente no era un día para conducir y dos tres horas más tarde me quedé dormido al volante y tal pero bueno es decir yo ahora celebro haber salvado la vida pero celebro que por ejemplo yo estaba previsto que alguien viajara conmigo no viajó simplemente porque tenía que ir a un dentista entonces no soy responsable de ningún mal que le pasara a él no mi coche no fue contra nadie me salí solo y me hice daño yo solo imagínate que ya que yo ahora tuviera salvado la vida pero que se murieron el cargo de confianza se murieron tres por mi culpa ahora me he vuelto hasta políticamente correcto esa campaña de la dirección general de tráfico que que es tan tremendista que dice mataste a tu mejor amigo pues yo creo yo creo en eso es decir que 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 una buena razón para para ser prudente es es que pones en peligro a los demás y aparte que para ti mismo es un horror el tener que convivir con ese con ese cargo de de conciencia entonces bueno ese conjunto de casualidades pues o no que lo que cuento hay en el en el libro yo lo lo comparo que al final lo comparo hay una cosa una línea un poco oscura en el libro que es cuando yo tengo el accidente es el momento del reggaetón es el momento del reggaetón no es un teléfono pero lo voy a coger porque creo que está permitido si si claro claro pues aquí no hay este es el programa sin ley no hay leyes ni reglas ni pues yo tengo tengo si cani que tal estoy grabando entrevista vale bueno como quedamos no no ainda me falta voy para casa mejor meña un vico bueno se me querían recoger pero estoy tan a gusto estoy tan a gusto que ah como me alegra voy a estar un rato el tiempo que quieras esta es tu casa lo que lo que te contaba que te estaba contando sobre eh estábamos hablando sobre el accidente si ah que las casualidades cuando yo tuve el accidente era la época del reggaetón del despacho si eso es entonces eh el reggaetón fue como la banda sonora te voy a colocar bien el micrófono el reggaetón fue como como la banda sonora de 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 mi accidente incluso de mi de mi de mi recuperación porque recuerdo luego cuando iba a fisioterapia en el tal se adaptado que me llevaba a fisioterapia siempre coincidía que en la radio estaba sonando el reggaetón el despacito ¿no? y luego en el hilo musical de la sala de fisioterapia había también el despacito entonces en el libro yo voy haciendo un paralelo con mi con mi casualidad que es que el reggaetón existe por casualidad fui investigando la la música el origen del reggaetón el reggaetón tiene que ver con unos jamaicanos que se van a finales del siglo XIX a Panamá para trabajar en la construcción del canal entonces tienen su propio folclore allí se 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 mezclan con otros empiezan a hacer canciones de trabajo pero eso es el reggae ese es el reggae es el reggae que luego en realidad es la base del reggaetón y como incluso el reggaetón tiene que ver con que con que con que produce hay DJs en Los Ángeles que cogen discos de ska y los reproducen a 33 revoluciones entonces da ese tumbao así tan tan vacilón del reggae yo contaba como el reggae perdón el reggaetón es una casualidad cultural y a mí y luego otra cosa que es curioso que el reggaetón que que han denostado por 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 las mentalidades bien pensantes es decir hace unos años 80 tipos como yo como Euseron o como David Birne estaríamos defendiendo la misma teoría que ha dado pie al reggaetón que es el mestizaje cultural es decir como como el el reggaetón es es la expresión de de la latinidad yo viajé mucho en los años de SGAE en los meses de SGAE viajé mucho a América Latina y ves como el reggaetón tiene tiene un elemento casi identitario para para los latinos los latinos de América del Sur y como los latinos que viven en Estados Unidos y eso que de repente era pues toda la cultura del mestizaje que tanto habíamos defendido ahora de repente como es mainstream como suena a los 40 pues es malo pues no pues es así lo que tiene la cultura popular que la cultura popular tiene que que es tan auténtica que tiene lo bueno y lo malo es decir las personas somos ruines y pues claro el reggaetón pues es machista porque la sociedad es machista y es macarra porque vivimos en una en una sociedad de macarras entonces bueno pues también el reggaetón es un producto de la casualidad histórica de como unos jamaicanos que van a trabajar al canal en el siglo XIX bueno pues otros pinchas en los DJs en Los Ángeles que los ponen unos discos a 33 revoluciones por minuto bueno pues esa es la casualidad que hace que el mundo que el mundo sea como sea ¿no? a cada rato igual que muchos inventos ¿no? las casualidades son súper necesarias para el el avance del ser humano en la historia ese concepto que últimamente se habla mucho de el que es la serindipia ¿no? que gente buscando una cosa encuentra otra bueno pues eso está bien eso está bien ¿tú recuerdas el momento en el que en el que te despiertas del accidente? sí sí ¿y eso eso como fue? hombre imagino que aturdido sin entender muy bien que estaba pasando sí son décimas de segundo son décimas yo estaba muy acostumbrado a a conducir distancias largas y parar a echar una cabezada y justo en ese momento yo me iba buscando hacia el arcén iba buscando un sitio para parar el coche y dar una cabezada pero no me dio tiempo fueron décimas de segundo y y me salí abrí enseguida los ojos vi como el coche atravesaba un campo que yo creo que era un trigal pero luego me di cuenta que es en octubre y no debía haber mucho trigo pero yo como era Valladolid digo aquí hay trigo esa imagen que tiene un cliché ¿no? y sí sí recuerdo perfectamente mis ojos abiertos el airbag blanco blanquísimo y unas gotas de sangre en el blanco del airbag y luego el otro día estuve en el programa de Buena Fuente y hice mucha coña con él porque en la radio en ese momento estaba hablando Albert Rivera ¿no? entonces yo de repente me sentí ridículo ahí tirado en el coche tenía no sé cuántas cosas rotas el airbag hinchado una postura rarísima y la radio encendida y Albert Rivera estaba hablando porque era el momento de la investidura de Rajoy si yo cuando tuve el accidente y a los dos días me inducen el coma Trump todavía no era presidente estaba en campaña electoral y Rajoy estaba pendiente de conseguir los votos y cuando vuelvo de los 18 días de coma Trump era presidente me lo cuentan en la UCI con espanto fíjate las elecciones este en Estados Unidos este Trump que yo creo que es por eso es el argumento del libro yo el libro le llamo Michigan acaso Michigan porque yo en el delirio de mi coma creía me sentí en Michigan y yo nunca estaba en Michigan y la única razón que explica que yo me trasladaba mi delirio me fuera a Michigan es que había muchas yo había oído oído o visto muchas informaciones que aseguraban que Michigan era un estado que parecía que mayoritariamente iba a votar a Trump como efectivamente así fue y debió influirme eso igual que influyó que era la época del Black Friday y entonces yo en mi delirio lo cuento en el libro yo me siento en Michigan y en ese Michigan en un centro comercial yo me encuentro a Donald Trump repartiendo propaganda electoral porque imagino que lo estaba vinculando también a la publicidad que había oído del Black Friday entonces bueno el libro es eso es como el subconsciente el subconsciente se construye se construye pues con las cosas que me pasaron en las últimas horas yo creo que fue muy diferente el hecho de que no me quedara en coma instantáneamente con el accidente sino que el coma se induce casi dos días después del accidente porque por ejemplo se fue en Valladolid y vino mi hermano que vive en Madrid ya dolía verme y ya al día siguiente cuando me traen a Galicia me inducen el coma entonces en mi coma yo veía a mi hermano en Michigan y bueno es la locura del coma y yo creo que cada uno que bueno pues igual que hay casualidades que construyen la vida de las personas el subconsciente lo que sueñas lo que deliras pues tiene que ver con cómo es tu vida entonces ahora la gente cuando lee el libro dice que es muy muy poético muy poético en comparación a la poesía que yo he venido haciendo tú piensas que el parece muy escritura automática sí y tú piensas que además el escritor que yo más he reverenciado en la historia de la literatura es Bukowski entonces ese sarcasmo y ese y ese prosaísmo y tal está ahí en el libro entonces cada uno tiene el subconsciente que se merece que que ha cultivado a lo largo de a lo largo de su vida y bueno eso es lo que quise contar con el libro y compartir tú dices que entre el accidente y ese coma inducido pasaron un par de días esos días tú estabas consciente esos dos días sí sí yo estaba consciente pensaba que tenía una pierna rota no sabía que te iban a amputar estabas obsesionado con que te iban a amputar que me iban a amputar porque yo tengo un amigo Arturo Leite que es un filósofo que cuando tenía 18 años le amputaron una pierna por debajo de la rodilla y yo 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 compartí con él todo su tiempo de la amputación y la y la convalescencia yo estaba obsesionado con eso y y si esos esos días yo creí que yo no sabía lo que tenía yo creí que sabía que tenía una pierna rota también hay cosas macabras por ejemplo en el hospital que primero me reciben en en Valladolid el jefe de planta muy amable me da un folleto de la fundación de tetraplégicos de Toledo y yo coño me da cuenta que no había perdido la movilidad pero me parece muy fuerte que te den eso sin saber bueno tiene 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 si ya saben que te vas a quedar tetraplégico que te den un folleto acerca de la tetraplégica pero si no imagino que lo que persiguen es que tú que has pasado por una experiencia así te conviertas en socio de esa fundación y hagas manifestación que ya lo acabo de hacer ahora aquí en tu en tu entrevista que hagas de este testimonio de la necesidad de la prudencia pero bueno es macabro que te den que te den pero es que tú en aquel momento no sabías que iba a pasar contigo bueno si lo sabías ah lo sabías porque movía las piernas pero bajo las aguas ah vale es decir igual que es más sarcástico pero cuando llego a la sección de radiología en el hospital de Valladolid de una forma absolutamente clandestina es una cosa que tenemos los gallegos los gallegos cuando nos encontramos por ahí fuera nos identificamos como gallegos pero clandestinamente me parece un tipo oye rey santón yo soy un galego como a ti un tipo esta tampoco lo entiendo yo porque me hablaba con ese sigilo entonces yo le dije coño ese día mírame ahí yo creo que me van a tener que amputar y el cabrón levanta la sábana y mira y dice uy ese pie derecho ese gallego en vez de ser solidario y decirme que ya me curaría pues me dijo que efectivamente estaba en peligro no me amputaron felizmente cuando leía eso me acordaba de una de las cosas más impactantes y que más en shock me han dejado de todas las que he leído en mi vida que es una de las que más que es el desorden de identidad de la integridad corporal que es gente que considera que le sobra un miembro sano es gente o sea que le pasa lo contrario que a ti tú tenías miedo de que te fuese a amputar y es gente que quiere ser amputada eso es curiosísimo no sé si has escuchado hablar de eso alguna vez no sé por qué es que justo ayer lo comenté con un amigo que el libro esa parte fue lo que me vino a la cabeza una parte en que además cuento relacionó mi delirio con con los dibujos que hacían Bras Paré que un tipo un cirujano francés que del siglo XVIII yo creo y eran monstruos como nacían niños con dos cabezas si a meses y cosas así y sí que es cierto como hay gente que se quita cosas son puta y quería preguntarte también tú estás esos 18 bueno a ti te dicen señor Reisha vamos a inducirle un coma porque hemos dicho que tú estabas consciente sí pero no yo lo único mi último recuerdo consciente es que en una ambulancia me traen de Valladolía Coruña y recuerdo que me sacan de la de la ambulancia y veo a mi traumatólogo que es un amigo mío colombiano y a partir de ahí no me acuerdo de más pero no no recuerdo el momento de tal recuerdo recuerdo el viaje en ambulancia venía con un autoadministrador de morfina y yo venía con una fiesta venía diciéndolo en Coruña ya nos dijo yo para ir a una mariscada y no sé qué y tal y además el autoadministrador me decían no esto cuando tengas dolor apriétala aquí y le dabas como un loco y me dicen ¿cuántas lleva? llevaba 28 veces y me dicen no pues ya se ha autobloqueado los 19 pero bueno yo me me liberó mucho del dolor he hecho otra cosa que aprendí con el accidente a convivir con el dolor es decir el dolor bueno me dicen los médicos que es crónico me quedan unos dolores y me dicen que serán crónicos bueno pues puedes vivir con el dolor igual pero para ir con el dolor también tienes que perder cualquier complejo respecto a los analgésicos que lo que lo que lo evitan a cuenta del accidente me llamó una asociación que considera que el alivio del dolor es un derecho humano porque bueno pues un parche de opiáceos que yo puedo conseguir aquí en una farmacia pues imagínate eso en países de África donde hay gente con muchas heridas y hay países en estado de guerra y tal no hay no hay casi morfina ni que son los analgésicos mejores mejores entonces el bueno pues convives con el dolor el dolor además no tiene una cosa que no lo sabes explicar cuando vas al médico te pones ¿dónde te duele? sí me duele aquí ¿cómo? te tienen que ir tocando si no es muy difícil describir el dolor que tienes pero lo tienes yo aprendí incluso a distinguir el dolor digamos más habitual que yo tenía con el dolor mezclado con la infección en el postoperatorio tuve dos infecciones y yo las detecté porque identifiqué que el dolor era de otra forma y se lo manifesté al médico y detectaron que 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 tenía infección hablas de esto del dolor que es una de las lecciones que extrajiste de lo que te pasó y eso es una parte del libro que se llama secuelas de coraje y melancolía que es la parte final que a mí es la parte que me deja más pozo porque el libro me gustó mucho sobre todo desde un punto de vista estético por lo que te decías esa escritura automática la parte final es la más conclusiva y la parte final es que es en la que dejas un poco esa prosa poética que tienes en la mayor parte del libro y en la que hablas un poco de las lecciones que has extraído y hablas efectivamente del dolor y dices que el peor dolor además es el que sufren los que te rodean si en eso es decir que yo imagino por ejemplo a mi novia 18 días en el que yo era un guiñapo en una UCI además la técnica de bueno todo esto el coma inducido ha sido un avance clínico importante es una metodología clínica que consiste en inducirte el estado de coma pero que mantengas tus funciones vitales entonces ¿por qué te inducen el coma? perdona el coma te lo inducen porque yo era un politrauma yo tenía tantas fracturas por el cuerpo tenía las dos piernas trece costillas y una vértebra entonces para poder hacerte las hacen 4 o 5 operaciones a lo largo de esos 18 días te inducen el coma pero tienes que mantener tus funciones vitales además el coma inducido consiste en que te van cambiando de posición llegas a estar boca abajo para que no pierdas tus funciones vitales que yo imagino a mi novia que de 5 a 7 era el horario de visita en la UCI llegaba allí pero que había un guiñapo colgado en una cama ¿no? y además cada día era una noticia peor porque el proceso era complicado pues eso es muy le estás dando le estás creando problemas a mucha gente ¿no? y y hay un pensamiento horroroso que es yo a las personas a las que estoy tan agradecido porque me cuidaron que fundamentalmente fundamentalmente tiene que ver con mi familia más próxima y con mi novia desde luego pero tiene que ver también fundamentalmente con mujeres es curioso los hospitales y el asilo en el que tuve que pasar tres semanas después del hospital fundamentalmente eran cuidadoras eran mujeres ¿no? y y y bueno tú con tu cuidador tienes que mantener una relación tienes que saber pedir las cosas por favor saber agradecerlas y yo ahora tengo el 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 tormento por ejemplo yo lo haría por ti pero es horroroso porque dice yo lo haría por ti pero para saber que eso es verdad a ella le tendría que pasar lo que me pasó a mí y eso no es deseable ¿no? entonces es una bueno es una reflexión que es importante ¿no? saber cómo vivir con ella es que hay una parte del libro que te quería leer de este tema que estamos hablando del dolor está en gallego pero confío mucho en la audiencia del programa sé que será capaz de extraer el significado que dice así nas escolas deberían nos ensinar a gestionar a dor non debes abandonarte a autocompaixón e tampouco te podes converter nun histérico demandante un dos mayores problemas para o alivio da dor e lograr expresala poucas sensacións máis abstractas e inefables que a dor a dor anúlate es brutal este párrafo lo que digo que nos deberían explicar a cómo gestionar el dolor hay dos cosas que yo noté un déficit el déficit de la vida la cultura de uno está lleno de convicciones filosóficas ideológicas religiosas o antirreligiosas en realidad todos esos son pensamientos que al final lo que quieren es al final no dejan de ser supersticiones para gestionar el azar acabamos de asistir a gran superstición que es la lotería todo el mundo cree que le va que le va a tocar pero bueno ahí es un azar groseramente evidente que la gente sabe que casi la fiesta es si no te arruinas comprando números pero que la fiesta es la coña de tener un número pero en realidad fíjate que la lotería igual que la teología responden a que al final la vida está determinada por el azar por la casualidad y nadie nos enseña nadie nos enseña digamos a gestionar ese azar igual que nadie nos enseña a gestionar el dolor quiero decir el dolor el dolor tienes que saber convivir con él tienes que saber que lo tienes tienes que saber tienes que saber que de alguna forma por muy inefable que sea lo tienes que explicar y luego tampoco puedes convertir tu dolor en una carga para los demás es muy odiosa yo recuerdo los meses que pasé en Silla de Ruedas que simplemente alcanzar un libro en una estantería requería que tú tenías que pedir a alguien entonces te das cuenta que a la persona que tienes al lado la machacas de repente a lo mejor le estás pidiendo cien mil cosas al mismo tiempo y tal por eso por eso es muy importante estamos construidos digamos con una idea falsa de la felicidad del happy happy es bueno que se haya que se haya avanzado mucho por ejemplo en la terapia de la depresión pero en qué momento en qué momento tenemos que tenemos que diagnosticar que nuestra tristeza que no me parece que es un estado natural del ser humano que la tristeza sea depresión es decir hay que vivir con una cierta pena que eso forma parte de la vida la pena y el dolor entonces al final tiene que ver con la frustración y que es importante que convivas con eso me puse muy filosófico al final del libro y quería preguntarte también por esa experiencia en el geriátrico porque te dio una perspectiva muy peculiar y mucho más profunda de la que podemos tener cualquiera de los que no hemos pasado una temporada allí de la vejez que a mí es una de las cosas que más intriga y más curiosidad me despierta y también por qué no decirlo temor temor bueno al salir del hospital yo podíamos podíamos volver a casa y volver a casa significaría hacer accesible toda toda la toda la casa tener una cama articulable tener una grúa que me levantase de la posición horizontal entonces eso no no lo teníamos en casa entonces lo que sí se hizo se aprovechó ese tiempo para habilitar el cuarto año de casa pero mientras eso se hacía yo me fui a un geriátrico en asilo donde están personas que necesitan asistencia entonces claro yo ahí me di cuenta en primer lugar que bueno cada vez más con el aumento de esperanza de vida o sea que el gran problema social que hay se habla siempre en términos económicos se habla de la vejez para el sostenimiento del sistema de pensiones y la vejez para para el sostenimiento de la soledad es decir cuántas personas hay en el mundo actual que viven solas que se quedan solas entonces cómo gestionar también la vejez es decir que al final en algún momento todos vamos a necesitar ese apoyo hay una cuestión de género también en el asilo igual que los cuidadores la mayoría eran cuidadoras eran mujeres las personas que estaban en el asilo eran mujeres yo por ejemplo en mi comedor éramos dos dos varones al lado de 40 mujeres ¿por qué? porque los varones tenemos una esperanza de vida un poco como 5 años menos más baja que las mujeres pero eso no justifica esa desproporción que hay de mujeres en los asilos ¿qué ocurre? es decir que los varones nos morimos siempre con una mujer al lado que nos está cuidando es es un condicionamiento de género es muy sexista eso entonces allí ves que hay muchas mujeres luego comprobas no sólo que el problema que algún día enfrentarás yo estaba en el asilo me hizo mucha gracia cuando me dio mucho la atención cuando salí del asilo a la persona que me levantaba todos los días para ducharme yo le agradecí María muchísimas gracias que me has cuidado me has luchado todos los días y tal y a mí me dijo no tienes que agradecérmelo porque dice no sabes lo que es para mí el haber atendido a alguien que cuando entra aquí está mal y sale mejor porque aquí en el asilo normalmente la gente entra en un estado y sale peor o sale muerta era muy normal en el asilo era muy normal ver de repente que llegaba una ambulancia y se llamaba a alguien que a lo mejor estaba muerto incluso hablando de otras cosas hablando con la persona que dirigía el asilo el problema de la gestión de un asilo es que me parece que cada mes se les muere el 10% de las personas que están yendo tienes que prevenir ese ciclo y bueno lo que yo veía que además la vejez es así es decir vamos a tener que necesitar asistencia la vejez es curioso porque la vejez de cada uno es distinta es decir yo allí veía personas de 70 y pico años que estaban fatal y personas de 90 que sin embargo estaban pues no en plenas facultades pero que estaban muy bien es decir todos es decir cada uno envejece de una forma muy distinta luego otra cosa muy curiosa que es que cuando envejecemos se nos agudizan nuestras características es decir si porque nos desinhibimos nos desinhibimos claro entonces el que es simpático es muy simpático pero el que es malicioso de mayor es un cabrón o sea es malo 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 es decir en el en el en el al cielo en la residencia geográfica había compasión y había emotividad pero había malicia había 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 malicia de verdad o sea la gente se hacía putadas yo tenía miedo una señora había una señora que tenía una silla de ruedas que para mí era como un prototipo aerodinámico una palanca que tenía una velocidad terrible y yo estaba aprendiendo a llevar mi silla de ruedas y iba muy despacito por el pasillo entonces aquellas señoras me venían por detrás y me chocaban ¡Bum! me voy a chocar cabrón no sabes ni andar no puedes ni con los huevos es decir hay 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 ese y luego también ves el sufrimiento de repente dices claro tú fíjate cuando hablamos de de eutanasia yo tuve la la suerte porque fue una suerte yo hablé mucho con Ramón San Pedro el que es el ejemplo que se pone de la eutanasia trabajando en la radio otra cosa es la magia de la radio cuando yo tuve en paro de la radio intervenía habitualmente Ramón en nuestro programa y hablé mucho con él ¿no? claro normalmente representamos el problema de la eutanasia a situaciones límite de gente encamada o de gente que hay que enchufar o desenchufar pero y esa gente que tiene que tiene un Alzheimer brutal o que tiene o que entra en un estado de deterioro a los setenta y tantos años y le quedan por delante diez años de vida que su vida es llorar a más los veías allí llorar estar como un guiñapo sin apenas sentir sin reconocer a nadie qué sentido tiene la vida para esas personas entonces es decir es una es una experiencia muy de shock ¿no? la de convivir con la vejez con la vejez respecto a eso que has dicho a mí yo reflexiono mucho sobre muchas cosas y sobre muchas que no debería hacerlo a lo mejor pero por ejemplo el tema de la eutanasia a mí me resulta muy agobiante y me supera pensar en la posibilidad de que yo no tenga decisión sobre sobre mi vida o mi muerte es decir que yo no pueda llegar a un momento en que joder se supone que se puede dudar de cualquiera de nuestras posesiones menos la la de nuestra propia vida ¿no? y nuestro propio cuerpo y a lo mejor yo un día digo pues es decir es que tienes que esperar a la evaluación de un tercero para ver si estás lo suficientemente mal ¿no? para para que te quites la vida pues a mí eso me agobia es decir hay un momento cuando yo estoy en la convalescencia he tratado de ser positivo en el libro y hablo de la esperanza y de cómo se sale de todo pero acá yo me imagino si yo me hubiera quedado estancado en aquel momento que estaba en la silla de ruedas es decir por ejemplo cuando tú estás en una silla de ruedas y no tienes autonomía para levantarte tú por ejemplo ir al baño y aparte a mí coincidía con te puedes imaginar la cantidad de medicación que yo tenía entonces tenía tenía dos estados mi cuerpo tenía dos estados naturales o estreñimiento o diarrea pues esto que es tan tan escatológico es un problema es decir porque porque fuese por estreñimiento o por diarrea yo requería que yo tenía que avisar y por lo menos cinco o seis veces al día me tenían que levantar con una grúa que cada vez que me levantaban funcionaba de una forma distinta y me ponía el cuerpo en tensión y ponerme en el retrete y todo pues eso es una vida con dolor con esa ansiedad con esa no eres dueño ni de tu propia limpieza pues claro si yo ahora hablo hablo aquí me voy de rositas y qué contento pues yo soy un tipo que que salió de eso anda apoyado en un bastón ando de puta madre y he vuelto a trabajar y tengo mi vida he vuelto incluso a los escenarios pero que que si me hubiera quedado ahí es decir claro quien decide que yo me quede así ¿no? por ejemplo es una reflexión que hay que hacer de forma valiente y que y que y que de alguna forma la ley tiene que tiene que tiene que afrontar tiene que afrontar has hablado también elogiosamente como no puede ser de otra forma de las personas que te han cuidado allí y eso es otra cosa que también me me intriga muchísimo que es la gente que trabaja pues como tú dices en un en un geriátrico donde efectivamente lo normal es que nadie salga mejor de lo que entra y como tú dices pues lo normal es que la gente que sale de allí salga salga muerta y lo mismo pasa con la gente que trabaja en cuidados paliativos es que yo creo que tienes que estar hecho de una pasta especial porque dedicas tu vida a despedir a gente que se va que se va de este de este mundo digámoslo así de todas formas en los de paliativos casi tiene una ventaja que en todo caso ayudan a que la despedida de la vida de la gente sea 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 mejor ¿no? de eso soy muy consciente yo estoy yendo ahora a una unidad de dolor y y bueno es curioso porque el código es muy muy desinhibido ¿no? tú normalmente cuando cuando estás en una situación de dolor que se cronifica y como en mi caso que yo estoy digamos en una situación de cronificación feliz del dolor quiero decir que que vivo bien no tengo una buena calidad de vida pero bueno tengo dolor y es curioso que se invierten los códigos porque tú cuando empiezas a ir a eso tú de repente tienes miedo a convertirte en adicto a las drogas que te suministran bueno pues normalmente el terapeuta que te ha tenido una unidad de dolor lo que hace es desinhibir te dicen no es decir el dolor no tiene ningún sentido que convivas con el dolor aparte también culturalmente tienes que aprender a que te lo explican de una forma yo lo voy a explicar muy torpemente pero es algo así como que cuando tomas determinadas sustancias porque efectivamente tienes dolor es como que el dolor absorbe digamos la dependencia que esa sustancia te puede generar el problema es cuando tomas esas sustancias por capricho porque no tienes dolor entonces te conduce un ajustado de euforia y tal entonces crees que eso es lo que puede generar adicción pero es que las unidades de dolor fundamentalmente te enseñan a que le pierdas respeto a las drogas es decir yo recuerdo en este itinerario y un par de veces intenté bajar las dosis y tal y los médicos te dicen no no te preocupes has bajado la dosis y no funciona pues tienes que seguir con la dosis anterior o sea te desinhiben respecto a eso porque somos muy puritanos es decir como la los paliativos al final fundamentalmente el paliativo fundamental que es la morfina entonces están claro están vinculados a una sociedad que tiene que es prohibicionista con las drogas ese esquema lo tienes que olvidar cuando cuando tienes la necesidad de de tomar sustancias que te alivian tu dolor es que tenemos un temor tremendo a la química y a veces deberíamos pararnos a pensar pues que a lo mejor nos compensa aunque le aunque le temamos aunque a lo mejor nos estemos haciendo un poquito de pupa tomando algo a lo mejor nos compensa esto me recuerda yo tuve problemas de insomnio importantes que los problemas de insomnio son mucho más graves que el hecho de no es que no duermo por las noches y estoy cansado al día siguiente ojalá eso fuese lo peor lo peor es lo que hace a tu cabeza a tu cabeza le pasan cosas horribles yo he tenido incluso episodios de alucinación por pasar mucho tiempo sin dormir entonces yo una vez llegué al médico el médico me recomendaba tomar pastillas yo le decía si es que si me tomo por ejemplo un lorazepam voy a dormir pero claro no voy a estar poniéndome y el médico me decía tío tómatelo ahora lo principal es que duermas lo demás es secundario ya haremos lo que tengamos que hacer para que no te enganches o lo que sea pero tómatelo lo principal es que duermas has puesto un ejemplo importante que es el insomnio en el libro yo creo que lo cito una de las cuidadoras un día está hablando conmigo una cuidadora especialmente feliz recuerdo unos ojos brillantes personas que yo había un momento del día que era un horror que tenía que pasar de la silla de ruedas al sofá y eran tres personas que tenían que levantarte era un coñazo hasta ahí notabas como llamaban por megafonía estaban tres personas y ahora todo el mundo entendía este es un cabrón que necesita que lo levanten y lo pongan en el sofá que además no deja de ser un capricho el querer pasar de la silla de ruedas al sofá pues yo me acuerdo de esa mujer que era una de las que habitualmente estaban esos equipos que me sentaban siempre se quedaba hablando conmigo y un día hablando conmigo y yo la vi tal y yo que estaba en pleno estado demandante ella me decía que tenía insomnio y yo a siete años que no dormía son esas situaciones de insomnio crónico y lo cito porque tú has comentado el insomnio el problema del insomnio no es que no estés descansado el día siguiente es el horror cualquier minuto de insomnio yo no sé que tiene que te inducen a unos pensamientos horribles y no se va el tiempo un minuto de insomnio es como un siglo en vigilia por eso que ahí también hay que sacarse los complejos y combatir el insomnio con química si además el funcionamiento del cuerpo humano es química no tengamos problema dices lo del minuto de insomnio que no sabes que pasa que son horribles que los pensamientos cuando por la noche tardas en dormir pero es que tiene algo la noche en sí es decir no sé qué es lo que tiene la noche a lo mejor me pasa a mí a la gente que conozco y hay excepciones pero la noche incita un poco a la tristeza y a un estado más depresivo que el día que con la luz diurna sí la noche la noche es terrible la noche es terrible porque porque efectivamente es lo que decimos es decir que se te acumula es como un túnel que se acumula toda la negatividad y todo parece horrible es decir cuántas veces cuántas veces te das cuenta que bueno pues tengo que dejar pasar el tiempo porque seguro que mañana lo veo de otra forma yo recuerdo cosas simpatias recuerdo hace muchos años cuando no tenía un duro para nada me acuerdo un día que a las 5 de la mañana estaba insomnio y dije me va a tocar el bingo y me levanté y fui a un bingo y lo único que hice fue perder los pocos ahorros que tenía en aquel momento en mi bolsillo pero que que la noche bueno es además es es también a veces es al contrario es decir a veces por ejemplo el estado de depresión a veces se detecta esos días que cuando te levantas si si estás deprimido muy profundamente cuando te levantas tu primer pensamiento es cuando llegará la hora de que me vuelva a dormir porque estás depresivo puede ser la magia que tiene la noche puede ser un tormento y puede ser y puede ser un y puede ser un alivio y bueno yo recuerdo las noches que pasé en el hospital además yo no sé por qué razón pasan algunos casos que hay 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 sustancias químicas farmacológicas que te causan efectos rebote efectos paradójicos por ejemplo tranquimacín en vez de en vez de el transilium pero en vez de en vez de calmarme me rebotaba y había en el hospital había una monjita y yo pobre mujer luego fue muy muy cariñosa conmigo pero yo la veía así me parecía Batman y yo le llamaba Batman y la venía con su con su cofia en mi estado catatónico hermana nos veremos en el paraíso pero es la locura de la noche de que bueno pues el ente de día no 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 dirías todo eso bueno hemos estado muy nihilistas a lo largo de toda esta conversación sobre todo ahí hacia hacia el final vamos a acabar si vamos a ir acabando que tengo que que ir a algún sitio pero que que no que hablar es para eso no para para llegar a conclusiones intercambiar sensaciones no y esta entrevista tiene algo curioso que 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 al final eh que al final el entrevistador aporta mucho eso eso es curioso me voy a acordar mucho de las preguntas y las reflexiones que me has inducido yo normalmente tengo la 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 chip digamos de de artista en promoción que que está acostumbrado a a en las entrevistas a contar a hablar de su libro ¿no? como era aquello pero está muy bien está muy bien este nivel conversacional que que consigues es que eso es lo que digo yo yo siempre yo siempre intento decir que este podcast es de conversaciones y no de entrevistas y me canso de 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 explicarlo pero al final como siempre que mencionan el podcast dicen un podcast de entrevistas dice bueno pues lo voy a aceptar ¿cuál es el peaje a pagar por aceptarlo? que luego la gente se queja algunos oyentes se quejan de que yo aporte pero para mí es una seña de identidad del del podcast y lo voy a seguir haciendo no no aparte ten en cuenta que 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 una cosa una cosa una cosa especialmente importante en las entrevistas es es lograr que el otro hable es decir que yo me he hecho muchas entrevistas ¿no? de la vida ¿no? entonces es curioso como como a veces te sientes incómodo y a veces todo lo contrario ¿no? el compromiso de los entrevistadores es hacer sentir cómodo a su interlocutor y generar ese estado discursivo que en este caso es una conversación yo creo que como una arquitectura muy muy sabia pues nada lo que te voy a decir es que para terminar con algo positivo ¿qué proyectos ilusiones sueños tienes a partir de ahora? bueno a partir de ahora lo que quiero es es bueno te lo contaba antes que siempre he pensado que lo que más me lo que más me con lo que más me identifico yo de todas las cosas que he hecho es con escribir igual que mi vida se condicionó cuando a los 18 años me doy cuenta que de escribir poemas no iba a vivir entonces un montón de cosas ahora yo creo que estoy en el momento en que puedo escribir todo lo que pueda y lo voy a hacer me siento especialmente satisfecho con lo que hago voy a dedicar todo el tiempo que pueda escribir también me he dado cuenta de una cosa una cosa es una chorrada que cuando los músicos decimos este es mi último concierto es una tontería yo ahora le he dado instrucciones a nuestra oficina de management de representación que los resentidos están aquí para tocar en cualquier momento y cuando sea he logrado tener una banda ahora con la que me siento especialmente cómodo que hay un cruce generacional bonito y bueno este verano hice cuatro conciertos me sentí especialmente bien y quiero seguir voy a escribir también canciones nuevas con con heavy otro talento gallego importante y bueno voy a voy a trabajar voy a trabajar para otros no ya como empresario voy a trabajar para otros en proyectos de televisión y de cine porque bueno que al final al final lo que tengo es lo que hice siempre con una ventaja competitiva que es que ahora vivo sin estrés entonces ahora una vez que he aprendido a vivir sin estrés digo eso está de puta madre y me voy a mantener y me voy a mantener ahí gracias antón por esta conversación que ha sido súper enriquecedora y tú dices que has estado cómodo seguramente la mitad de lo cómodo que he estado yo muchas gracias muchas gracias hasta siempre lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en iVoox iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por Whatsapp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en Twitter en arroba LQT de Radio en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo y que puedes escribirme a Alex arroba lo que tú digas punto es gracias y adiós LQT de Radio LQT de Radio